Me llamo Douglas Ruffley y estoy muy contento de estar aquí nuevamente en Argentina, donde vivía durante ocho años hace mucho. Hoy día yo actúo como el intérprete de misión de Encuentro con Cristo en América Latina y el Caribe. Y es una organización afiliada con el Ministerio Global que nos provee fondos para proyectos. Inclusive hemos dado fondos a CAREF para su aniversario número 50. Estoy aquí también acompañando al hermano Matt Henson, que tiene que ver con Ashram Internacional. Y vamos a darle la cámara a Amman y voy a traducir. My name is Matthew Henson and I am the Executive Director of the United Christian Ashram International Ministry. Yo soy Matthew Henson. Yo soy Director Ejecutivo de la Organización Internacional de Ashram Cristianos. I also serve as a General Evangelist in the United Methodist Church with a ministry that I started in 2007 called Living the Adventure Ministries. También sirvo como Evangelista General desde hace el año 2011. Es una organización que se llama Viviendo la Aventura. I'm here in Argentina today because we continue to see God opening doors for the Christian Ashram Ministry that was started by missionary E. Stanley Jones. Estamos aquí para hablar y conversar sobre el ministerio del ashram cristiano que fue iniciado por un misionero metodista que se llamaba Stanley Jones. And we've had four Christian Ashrams here in Argentina already and we're meeting today to look to the future of how God will use this ministry here in Argentina. Hemos experimentado cuatro ashrams cristianos, retiros espirituales, aquí en Argentina. Y estamos hablando del futuro, de cómo Dios puede motivarnos hacia el futuro utilizando este tipo de experiencia. So be looking for more information about how to experience an abundant life through this special retreat. Entonces busque más información de cómo experimenta la vida en abundancia a través de estos retiros espirituales.